Siempre te hablo sobre los beneficios que nos trae tener un animal en casa, sin embargo, hoy también veremos los contras que pueden aparecer cuando tenemos un gato. Si te interesa, estás en el lugar indicado. Primero, quiero aclarar que este video estará dividido en dos partes. En la primera hablaremos de lo malo de tener gatos y en la segunda parte veremos el lado bueno. Ahora bien, comencemos con las desventajas. Número 1. Pueden ser algo imprudentes. Los gatos tienen una virtud muy especial, su agilidad. Sin embargo, esta puede ser un arma de doble filo, ya que al poder subirse a todas partes es muy común que salten a tu computadora, a tu ropero, la estufa o incluso sobre ti. En casos muy extremos hay algunos que, en un descuido, se suben a la mesa y se comen la comida que encuentren, todo como consecuencia de saltar de un lado a otro explorando que hay arriba de los muebles y es por eso que muchas veces hacen travesuras sin querer, lo que nos lleva al siguiente punto. Número 2. Rompen tus cosas. Sobre todo suele pasar con adornos como floreros, plantas, macetas, alcancías, cuadros, trastes y cualquier otra cosa frágil que tengas en las orillas de las ventanas o de tus muebles. Lo que pasa es que ellos son bastante curiosos, por lo tanto, cuando ven algo que les llama la atención, comienzan a golpearlo y muchas veces se terminan cayendo y rompiendo. Este tipo de conducta se puede evitar con una correcta educación. En pantalla está apareciendo nuestro video con consejos para educar a tu felino, si quieres verlo, haz clic en la tarjeta de arriba. Pero si quieres que haga un video específicamente sobre cómo enseñarles a no subirse a la mesa, déjame un comentario y con gusto lo haré. Número 3. Se adueñan de tu cama. Hay quienes le permiten a sus gatos dormir sobre su cama, pero hay otros a quienes no les gusta. Lo que sí es un hecho es que un gato siempre buscará dormir en la cama de su dueña o dueño, porque es cálida, suave y limpia. Tres cualidades que a ellos les encantan. Si quieres un tip para que no se suba, te recomiendo lavar tus sábanas con un detergente con aroma a lavanda, ya que ellos odian ese aroma a pesar de ser agradable para nosotros. Si lo usas, es muy probable que tu mascota se mantenga lejos de tu cama. Número 4. Suelen ser celosos. Algo que no me gusta es que a los gatos se les asocia con las cosas negativas como el odio, el orgullo, el rencor y los celos. Sin embargo, debo admitir que sí hay algo de verdad en eso. Aunque no siempre es así, es muy común que nuestros felinos tengan un comportamiento salvaje frente a otros animales. Por ejemplo, si tienes un gato adulto y llevas a un menino o un cachorro a caza, lo más probable es que lo odie. Puede ser que más adelante se lleven bien, pero estoy casi seguro que su primera respuesta será negativa. Por eso, si planeas adoptar otra mascota, la forma en que los presentes es de suma importancia. Más adelante haremos un video al respecto, que espero te sirva. Número 5. Son presas y a la vez cazadores. Aunque ellos son fuertes, astutos y peligrosos para algunas especies, también son lentos y débiles para otros animales. Así que del mismo modo en que tu gato representa una amenaza para los ratones, los pájaros, los insectos y los peces, también corre un gran peligro frente a perros, coyotes y el mismo ser humano. Es por eso que todo dueño de gatos debe estar al tanto de dos cosas, que su felino no mate a otros animales y que nadie lo mate a él, lo que nos lleva al siguiente punto. Número 6. Te trae preocupaciones. Hacerte cargo de cualquier ser vivo, así si una planta, una tortuga, un bebé o un burro, trae muchas responsabilidades pero también preocupaciones. Cualquiera que haya tenido un compañero, al menos una vez en su vida, se ha hecho cargo de su mascota enferma, le ha curado una herida, lo ha tenido que separar de una pelea o lo ha llevado al veterinario porque algo anda mal. Esto no quiere decir que seas irresponsable, pues los accidentes pueden pasar en cualquier lado, incluso en tu propia casa, pero lamentablemente es muy común que los gatos salgan de casa de vez en cuando, lo que aumenta el estrés de sus dueños por todos los peligros que hay en el exterior. Por suerte para ti, tenemos un video muy completo para evitar que tu gato se vaya de casa, solo haz clic en la tarjeta de arriba. Número 7. Tal vez no sea como esperas. Cada gato es diferente del otro, tal vez tú quieras uno muy cariñoso que siempre esté a tu lado, pero resulta ser frío y solitario. O por el contrario, quizás quieres un gato que respete tu espacio y mantenga su distancia, pero resulta que es muy empalagoso. Dependiendo de cómo sea y cómo esperas que sea, su relación puede ser muy buena o muy mala. Una vez hemos mencionado las desventajas de tener un pequeño felino en casa, pasemos con las ventajas. Número 1. No necesitan mucho espacio. Aunque siempre es mejor que un animal tenga espacio suficiente para correr, jugar y explorar, en el caso de los gatos no es algo realmente necesario. Para ellos es suficiente con tener un lugar donde tomar el sol, una caja de arena, un par de juguetes, un plato de agua y otro de comida, y una caja donde se pueda meter. Con eso, básicamente ya tiene cubiertas sus necesidades. Sin embargo, sí, siempre es mejor que tengan acceso a un patio o jardín en el que se puedan divertir. Pero si no, para ellos es suficiente con correr dentro de casa. Otra ventaja de que sean compactos es que si los tienes que llevar a algún lado, puedes meterlos en una transportadora pequeña, una caja o un cesto para ropa, y no pesan demasiado como para cansarte rápido. Número 2. No necesitan salir a pasear. El paseo es indispensable en perros, pero innecesario en gatos. De hecho, yo no recomiendo sacarlos a dar la vuelta con correa, aunque sé que hay algunos que sí acostumbran hacerlo. Si tú quieres intentarlo, solo te recomiendo tener mucho cuidado. Pero repito, yo no lo recomiendo ya que no es algo estrictamente necesario. Número 3. Son higiénicos. Seguramente ya notaste que ellos se la pasan lamiendo su cuerpo todo el tiempo. No toleran estar sucios ya sea de tierra, lodo, polvo o tener algo atorado en el pelo. Es por eso que gracias a su lengua rasposa se pueden quitar todo lo que tengan atorado en el pelaje, pues esta funciona como si fuera un cepillo. Número 4. Son económicos. Yo sé que tener cualquier animal, así sea un pez o un elefante, trae consigo varios gastos. Sin embargo, tener un gato no es tan costoso si lo comparamos, por ejemplo, con los perros. Su alimento, juguetes y otros productos no tienen un precio tan elevado. Eso sí, lo más costoso siempre es el veterinario, sobre todo si tu gato necesita algún tratamiento especial por alguna enfermedad. Independientemente de eso, puedes estar segura o seguro de que tu cuenta bancaria no sufrirá grandes cambios. Número 5. Son independientes. Un gato que no sufra de apego puede estar solo un buen tiempo en caso de que tengas que salir por alguna emergencia. Ojo, eso no significa que les guste estar solos o no necesiten de un humano, ya que son animales sociales, por lo que prefieren estar en compañía. Aún así, de ser necesario, podría estar solo en casa un par de días e incluso, en casos muy extremos, podría buscar su propia comida cazando animales que haya a su alcance. Lo que nos lleva al siguiente punto. Número 6. Acaban con las plagas. Como ya dije antes, los gatos son excelentes cazadores. Por lo tanto, si hay ratas, ratones, cucarachas o algún otro insecto en tu casa, tu felino se puede encargar de acabar con ellos si se lo propone. El problema con que sean cazadores es que a veces matan animales que no nos perjudican, como lagartijas, ardillas, mariposas e incluso peces. Número 7. Te alegra la vida. No es un secreto que tener un gato trae miles de momentos de felicidad, simplemente es divertido y relajante ver a tu gatito jugando, siguiendo un insecto o haciendo cualquier cosa. Por eso mucha gente busca videos de gatitos en internet, pues saben que es una forma efectiva de tener un mejor estado de ánimo. Aunque te acabo de presentar 7 ventajas y 7 desventajas de tener gatos, de mi parte te puedo decir que vale la pena afrontarse a lo malo que nos puede traer tener un animal si lo comparamos con todo lo bueno que ellos nos dan. Te invito a suscribirte para más videos como este, también puedes seguir nuestras redes para más contenido. Sigamos moviendo, colitos a la derecha.